¿Qué tal están? Muy buenas tardes. La suspensión de pagos en Estados Unidos tendría unas consecuencias económicas impredecibles, pero parece que republicanos y demócratas están cada vez más cerca de un acuerdo. Washington, Lorenzo Milá, las próximas horas pueden ser decisivas. Aquí en España el debate autonómico. Artur Mas cree que lo que está en juego en Cataluña no es un intercambio de cromos, sino dar respuesta a las aspiraciones del pueblo catalán. Según un informe, en los deportes la selección española busca esta noche asegurarse la... Y hoy cinco millones de españolas que viven en el medio rural celebran su día. Son mujeres como... Pues estos datos se recogen en un informe que ha estudiado hoy el gobierno catalán. El portavoz de la Generalitat ha explicado que estos incumplimientos discriminan a los catalanes. La Generalitat presenta este informe un día después de que Mariano Rajoy anunciara que publicara las balanzas fiscales de las comunidades autónomas. Hoy el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha dado un paso más. También se ha hablado de financiación autonómica en el Congreso de los Diputados. La oposición coincide en que hay que abordarla ya, mientras que el Partido Popular insiste en la importancia de tener antes toda la información. Estrella... Y mientras en el Partido Socialista continúa el debate sobre cuándo elegir al candidato electoral. Hoy el extremeño Guillermo Fernández Vara ha alertado de que ese debate va a continuar mientras no se fije una fecha para las primarias. Cree también que los candidatos menos conocidos presionarán para que se celebren pronto. Y tenemos también que hablar de otra empresa, de Iberia, que atraviesa un momento complicado. Y hoy su presidente ha defendido la fusión con British Airways porque, dice, está ayudando a la transformación de la compañía. No descarta, además, abrir nuevas rutas. Iberia estrena imagen de marca. En Estados Unidos, demócratas y republicanos podrían alcanzar en las próximas horas un acuerdo temporal que evite la suspensión de pagos y acabe definitivamente con dos semanas de cierre de la administración. Washington... Gracias, Lorenzo. Pues los avances en esas negociaciones están animando a los mercados. El índice de la Bolsa de Madrid alcanza nuevos máximos. ¿Cómo se sitúa? Pues el ministro de Economía también ha pedido que las pruebas de resistencia que se van a hacer el año que viene a los bancos europeos sean creíbles. Lo ha dicho al término de la reunión de los ministros de Finanzas europeos que se está llevando a cabo en Luxemburgo. Allí, además, se ha referido al... Y en Alemania, Angela Merkel sigue buscando socios para formar un gobierno estable. La canciller sigue tanteando a los socialdemócratas sin descartar a los verdes con los que se va a reunir esta tarde. Cuando se va... Vamos con más asuntos porque el cambio de régimen en Egipto, tras el golpe de estado del pasado 30 de junio, ha supuesto un endurecimiento de su política con respecto a la franja de Gaza. Las fuerzas egipcias han demolido más de mil túneles de contrabando por donde se calcula que entra la mitad de los bienes a la franja. Esta madrugada, más de 400 personas han sido rescatadas por patrulleras italianas cuando intentaban cruzar el canal de Sicilia. Llegada masiva de inmigrantes que coincide con un mayor control para evitar nuevos naufragios. La Guardia Civil ha desarticulado una banda que hacía secuestros express en robos con intimidación. El cáncer de mamá afecta a una de cada ocho mujeres. Eliminar una mamá sana de forma preventiva puede reducir hasta en un 80% la probabilidad de que se reproduzca un tumor. Es lo que ha hecho precisamente Lorena, a la que hemos acompañado en su paso por el quirófano. Les advertimos de que hay alguna imagen dura de esa operación. Esto que les vamos a mostrar ahora también es novedoso. Semáforos que detectan a peatones y avisan a los conductores o farolas que salen disparadas cuando un coche impacta contra ellas para evitar que el golpe sea mayor. Son algunas de las novedades que podemos encontrar estos días en la Feria de Seguridad Vial en Madrid. Este martes es el Día Internacional de la Mujer Rural y tres proyectos puestos en marcha por mujeres en el campo español han recibido los premios de excelencia. Y ahora les queremos presentar al mejor abogado joven del mundo. Trabaja en Boston, en Estados Unidos, aunque se llama Alberto y es español. Barcelona vibró anoche con el concierto de Miguel Bosé. Este martes está siendo un día de mucha lluvia en Galicia, en la provincia. David Lynch es uno de esos directores de culto, cargado de premios en festivales y seguido además por un gran número de cinefilos. Hoy hemos estado con él, con el director de Twin Peaks o Corazón Salvaje. Y hoy el tiempo nos deja lluvias por el norte y temperaturas que van a seguir siendo veraniegas en la costa mediterránea. Pero ¿qué va a pasar en los próximos? Ayer falleció en Barcelona Toni Catanz, Premio Nacional de Fotografía, en 2001. Había nacido hace 71 años.